El total del presupuesto va a ser de 3.600 millones, esto abarca todos los aportes a diferentes organismos de Estado, por ejemplo Emsa, AMSE y otras cuestiones, y también lo de trabajos públicos. En lo que corresponde a trabajos públicos en sí, tenemos un presupuesto de 345 millones, un 50% más elevado que el año anterior, como para ejecutar una serie de obras que están previstas ya acá en el presupuesto. ¿Cuáles son esas obras? Son varias tomas de agua que están ya proyectadas, y en lo que refiere a obras principalmente con las cooperativas, nosotros trabajamos con las cooperativas de servicios públicos, en todo lo concerniente a redes, perforaciones, plantas de agua y sistemas de micromedición, que prácticamente estamos abarcando en todo el ámbito de la provincia. El año pasado realizamos casi 24 obras en distintos puntos de la provincia. ¿Se trabaja con financiamiento nacional o internacional? Mire, la mayoría de las obras que nosotros realizamos son con rentas generales, particularmente estos dos últimos años nos tocó llevar adelante la obra de la Chancha, una obra muy importante que fue financiada por Nación y ejecutada en la provincia por la Subsecretaría de Obras Públicas con una empresa misionera, y hoy, digamos, el día de ayer, cerramos la certificación del 100%, o sea que hemos concluido en tiempo y forma esa obra tan importante para la zona oeste de la ciudad de Posadas. También estamos llevando a cabo, digamos, las obras concernientes a lo que es centro de frontera, eso también es con aportes de dinero de la Nación, pero licitada aquí de la provincia. En cuanto a la situación económica que estamos viviendo, ¿cómo se concretan estas obras? Mire, últimamente realmente estamos trabajando, pero no exento de dificultades. Evidentemente, en lo correspondiente a electricidad, agua, son todos insumos dolarizados que traen inconvenientes, pero están previstos ciertos mecanismos para compensar a las empresas o aumentar los contratos en función a esos aumentos. Pero, digamos, eso trae problemas financieros, digamos, no es inmediato.